ahora sí continuamos vamos a copiar vamos a ir copiando aunque no va a dar un mapa al final creo vamos a ir comentando vas apuntando lo que creas conveniente pero al final haces un mapita un organizador general lo que creas conveniente vamos a ir comentando si ya estamos haciendo eso vamos a hacerlo todo como dijo a ver si vamos a ver se me escucha mejor se escucha igual se escucha peor el taladro no ya se escucha mejor mejor ya perfecto a otra jara de esta manera entonces bien la excreción como tal para nosotros es un proceso ¿no? el proceso de eliminar sustancias químicas durante cuando tú vas comiendo tú comes y pues tu organismo de cierta manera procesa los alimentos ¿no? puede ser pues verduras puede ser pues carne lo que fuera tu organismo lo procesa ahora de ese proceso lo que no sirva tu organismo lo bota al final del tracto digestivo ¿no? lo va a eliminar por otra parte tus células ya no tu el organismo que ingresa no tus células a medida que pues va pasando el alimento los nutrientes hacia la célula la célula excreta también ciertas cosas o sea no es que la célula recibe nada más nutrientes recibe oxígeno y nada más no la célula también genera pues algunas sustancias en su propia digestión entonces estas sustancias en las células que se van excretando mayormente tienen un grado de toxicidad vamos repitiendo aquí si no se escucha del tema al final arman un solo mapita arman un mapita como tal apuntan lo que ustedes quieren o van deseando pero de todo lo que vamos viendo al final van a ser un mapita o sea no se necesitan apuntar el 100% entonces como comentábamos a medida pues de que la célula recibe nutrientes y los metaboliza los metaboliza va a generar sustancias tóxicas entre estas sustancias tóxicas puede estar el amoníaco el ácido úrico o la urea dependiendo de qué sustancia tóxica se genere pues habrán tres clasificaciones podrá haber los animales amoniotélicos los animales uricotélicos y los animales uriotélicos ahora vamos a ir comentando cada una de estas sustancias excretadas la primera el amoníaco este amoníaco como tal nos dice que se va a producir por el catabolismo de aminoácidos y nucleótidos estos son prácticamente pues proteínas y ácidos nucleicos entonces a partir de estos componentes de estos elementos compuestos o biomoléculas orgánicas pues su procesamiento su metabolismo o como dice acá su catabolismo va a producir este amoníaco este amoníaco pues es altamente tóxico cuando se produce rápidamente debe ser pues expulsado del cuerpo ya que pues si no se logra expulsar el organismo se va a intoxicar o sea quiere decir que si un organismo no excreta se autoenvenena de cierta manera sí de cierta manera sí entonces pues el organismo en este caso un pececito va a buscar va a buscar en este caso pues excretar liberar este amoníaco ahora ¿cómo lo libera? ¿cómo se excreta esto? pues en el caso del amoníaco se va a liberar por la propia piel ¿no? su propia piel mediante los poros va a permitir la expulsión de este amoníaco también mediante sus branquias mediante el flujo de agua pues que va pasando puede pues expulsar o excretar este amoníaco ahora si es que pues el pececillo o el animalito que produzca amoníaco de cierta manera no lo puede pues excretar lo va a buscar convertir en una sustancia menos tóxica ojo yo no he dicho que no sea tóxica sino que es menos tóxica entonces los animalitos que producen amoníaco o que expulsan amoníaco son básicamente tres son los invertebrados acuáticos los peces osteoictios y las larvas de anfibios entonces todos los invertebrados acuáticos de cierta manera van a expulsar o van a excretar amoníaco pues esos osteoictios son la mayoría de peces ¿no? excepto tiburones excepto rayas excepto mantarrayas todos los demás pues se manejan con esto ¿no? y los anfibios como nos señala aquí en su primera etapa de vida en su fase de larvaria donde pues están presentes en un medio acuático van a excretar en forma de amoníaco también ya cuando crezcan cuando hagan la metamorfosis tendrán posiblemente pues otro medio de excreción ahora seguidamente a esto está pues el la urea ¿no? la urea es un compuesto muy especial en lo que viene a ser la química ¿por qué? porque pues la urea marcó un antes y un después antes de la primera síntesis de urea se creía que no se podía sintetizar ningún compuesto orgánico pero cuando llegó el momento y pues sin querer lograron sintetizar la urea pues marcó toda una apertura para la química orgánica actual ¿no? ya con eso pues se pueden fabricar ahora medicinas metanfenaminas y entre otros componentes orgánicos que pues antes de la primera síntesis hecha por Friedrich Huller no era posible ahora este amoníaco la mayoría de los cuerpos lo produce los organismos en general lo produce pero pues algunos organismos ese amoníaco lo transforma bueno está bien metanfetaminas son drogas hay drogas que también son sintetizadas de esta manera ahora el ácido úrico disculpa la urea la urea se puede sintetizar a partir de este amoníaco ¿no? organismos un poquito más complejos como son los mamíferos terrestres como tú como yo como tu perro como tu gato como los tigres y pues peces con trictios como vienen en los tiburones y los anfibios ya en su etapa adulta no en la larvaria en la adulta pues convierten el amoníaco en una sustancia menos tóxica que viene a ser la urea ¿ok? para eso pues hay todo un proceso de transformación pero que a grandes rasgos se puede decir que gasta energía o sea profesor mi cuerpo gasta energía en fabricar orina sí de cierta manera hace un gasto una inversión energética para evitar pues manejarse con el amoníaco y en vez de ello manejarse con la urea y esta urea pues va excretada en la orina entonces tú cuando pues vas a miccionar a lo que quieren ser los nervios higiénicos ahí liberas la urea constantemente ¿no? a fin de evitar que esto pues se almacene en tu cuerpo ahora hay un problema aquí si por A o B tus riñones empezaran a fallar pues ¿qué pasaría? tu cuerpo empezaría a acumular pues los compuestos nitrogenados que estamos viendo nosotros acá ¿no? que viene a ser la urea y amoníaco y entre otros más por lo tanto tu cuerpo perdería la posibilidad de excretar y en consecuencia a la larga estarías muriendo eso eso si es que no vivieras en el siglo XXI puesto que en este siglo ya pues si tus riñones fallan tienes la posibilidad de pues purificar tu cuerpo purificar tu sangre mediante un proceso llamado diálisis la diálisis justamente es una maquinita o se conforma una maquinita por la cual tu sangre va a fluir y pues va a ser purificada de estos compuestos nitrogenados tóxicos eso es en los tiempos actuales eso hasta que te den un trasplante de riñón entonces ya sabes si en un futuro tus riñones fallan pues tendrás que ahorrar para tu diálisis o para tu trasplante de riñones caso contrario tu organismo pues va a almacenar estos compuestos nitrogenados que son altamente tóxicos para tu cuerpo justamente eso es la diálisis el nombre completo es hemodiálisis es una chavacana diálisis entonces ¿quiénes son pues organismos que tienen excreción de urea? aníferos terrestres peces convictios y anfibios entonces si retornamos a la primera parte estos animalitos que hemos mencionado nosotros serían los llamados uriotélicos uriotélicos y estos animalitos que expulsan amoníaco serían los amoniotélicos me preguntan en interno profesor ¿hay animales que pueden no tener sistema excretor? pues sí así como hemos visto animales que no tienen ni sistema digestivo ni sistema pues circulatorio ni respiratorio pues sí también hay animales que no tienen sistema excretor tú podrás estar pensando ¿quiénes son esos animales? pues justamente los mismos de siempre deberán ser los poríferos los elenterios pero ya hablaremos de ellos en un momento más a fondo el tercer grupo o el tercer compuesto aquí es el ácido úrico si producir uria ya gastaba energía de tu cuerpo pues el ácido úrico gasta un poco más de energía o sea gasta más que producir uria ahora este ácido úrico tiene una ventaja la ventaja es que el ácido úrico es poco soluble en agua ahora ¿por qué eso es una ventaja? verás para excretar lo que viene a ser el amoníaco este amoníaco se libera directamente pues en el medio acuático el pez el animal pues lo libera y ya en el caso pues de la uria pues estos animalitos para poder excretarla necesitan la orina ahora ¿qué significa esto? que mediante esta orina estás expulsando agua estás perdiendo agua entonces si quieres pues correctamente hacer una excreción requiere de un nivel adecuado de ingesta de agua si estás en una zona en la cual pues el agua no abunda excretar no te viene bien no es lo mejor que te considera en cambio con la formación de ácido úrico como este ácido úrico es poco soluble en agua eso permite pues que estos animales manejados con ácido úrico si bien es cierto gasten energía en producir el ácido úrico pues no gasten mucha agua en excretarla debido a que es poco soluble en agua ahora el ácido úrico también se puede fabricar en el hombre ¿no? en las personas como tal como tú o como yo aparte de formarse la uria hay una formación pequeña pero la hay de ácido úrico el problema con este ácido úrico que no se logra excretar es que tu cuerpo de cierta manera lo va a acumular y cuando tu cuerpo acumule lo que es ácido úrico pues ya te digo yo que no es lo más bonito que quisieras almacenar en tu cuerpo ya que forma la enfermedad llamada la enfermedad de la gota la pregunta es ¿quieres ver una imagen de cómo se ve la gota? ¿quieres ver? ¿quieres ver? ¿no? ¿sí? es una imagen poco susceptible ¿eh? te vamos a ir verificando los que no desean ver pues miren un costado ahorita no miren a la pantallita no la escuchen vamos a ver la enfermedad de la gota se ve así ¿no? en partes de tu cuerpo se van a ir pues acumulando acumulando este ácido úrico este ácido úrico al mismo se almacena como pequeños cristalitos y va a ir formando pues inflamaciones en las zonas de las articulaciones o otras zonas de tu cuerpo ¿no? básicamente entre articulación y articulación se acumula en esta imagen tú logras ver una cosita amarilla no es pus es justamente cristales de ácido úrico es así como se ve internamente y externamente pues se ve así es un poco doloroso según comentan ¿no? según comentan doloroso entonces ¿por qué se da esto? por la acumulación de ácido úrico ya pues en estados más avanzados pues logra hacer toda esta cuestión dicho esto continuamos ¿tú ya tienen eso? ¡Wow! me dicen por acá pues sí dan cualquier principalmente en los pies y manos pero también puede acumularse en otras zonas ¿no? en otras zonas entre articulaciones se puede acumular me dicen me cuentan aquí un testimonio de vida que pues hay un familiar que uno de ellos que tiene en pies ¿no? pero como digo puede estar en pies y manos lo más normal es en pies y manos pero también puede haber en otras zonas ¿no? la rodilla o los codos como tal pero los codos son las extremidades ya sea de manos o pies bien entonces esos animalitos que se manejan hay un tratamiento si mal no me equivoque un tratamiento para lo que es esta gota no recuerdo cuál pero tratamiento tiene entonces para este caso los animales que se manejan mediante la excreción de ácido úrico son los insectos obviamente los terrestres las aves y los reptiles básicamente son los que se manejan con el ácido úrico o sea vamos ahora a hablar filum por filum como es costumbre entonces tal y como preguntaban hace un momento profe ¿hay animales que pues no tengan sistema escritor? pues a ver hay otra sustancia que se libere principalmente son estas tres amoníaco uria y ácido úrico puede haber algunas trazas de otros compuestos o elementos puede haber también pérdida de un poco de sodio un poco de potasio algunos minerales también puede ser también en lo que es la orina pero estos son los componentes principales los principales ahora algo que acotar aquí ¿no? tú te estarás preguntando profesor ¿por qué solamente ha puesto aquí aminoácidos? quizás tú tengas un conocimiento un poco más avanzado de lo que es bioquímica y conozcas lo que son glúcidos o sea azúcares o también conozcas lo que son lípidos o sea grasas ¿no? ¿qué profe? ¿las grasas y los azúcares pues de cierta manera no no producen amoníaco? no esas cositas no los que producen amoníaco son únicamente esto las proteínas y los ácidos nucleicos acotar eso bien ahora yendo uno por uno one by one los animales en sistema excretor para variar pues son los poríferos y los celenterios otra vez recordemos que estos poríferos y celenterios pues básicamente es lo que es su digestión lo que es su circulación y respiración todo eso se da por difusión ¿no? recordemos que pues el flujo de agua va ingresando al organismo ingresa a través de sus poros cada una de las células chapas su nutriente y a su vez hacen el metabolismo que recorren componde y botan sus desechos y los desechos pues son arrastrados también por la misma corriente de agua por lo cual pues hablar de un sistema excretor en los poríferos y celenterios pues no es viable ¿no? porque básicamente producen amoníacos sí son pues de cierta manera amoniotélicos pero pues su excreción es bien sencilla simplemente lo botan de la célula y de la célula pasa el torrente de agua que está fluyendo en su cuerpo pues como siempre poríferos y celenterios no poseen un sistema excretor ¿no? no hay pues un órgano o un sistema encargado pues de transformar y procesar todo los que sí tienen sistema excretor son los demás ¿no? entre ellos pues vamos a hablar del sistema excretor de los platelmintos recordar que en los platelmintos encontramos a las planarias esos gusanos planitos y pues a las teneas ¿no? o esos parásitos intestinales que tenemos algunos quizás o quizás no en nuestro organismo entonces estos platelmintos van a tener lo que se denomina protonefridios si tú recuerdas del año pasado cuando hablamos del sistema excretor humano si hablamos ¿no? o no bueno yo creo que sí o no ¿hablamos? ¿alguno recuerda el sistema excretor? sí ¿no? ya está entonces dentro de lo que es tu sistema excretor tú tienes tus riñones dentro de tus riñones tienes a las denominadas estructuras nefronas esas nefronas pues se encargaban de toda la chamba pues de purificar tu sangre filtrar pues separar y toda la cuestión entonces algo similar pero a pequeña escala y súper súper arcaico poco evolucionado está en los platelmintos ¿no? y se llaman los protonefridios no son nefronas pero se llaman protonefridios ahora estos protonefridios tal y como nos señala está formados por células denominadas flamígeras estas células flamígeras tal y como vemos acá en la imagen están provistas nos dice de unos cilios unas pequeñas vellosidades unos pelitos puede decirle pues y una desembocadura tubular que nos señala termina en un poro excretor llamado pues nefridio poro entonces estos protonefridios van a ser como una especie de pues riñones no pues el más bonito o el más ideal que se tenga pero pues que va a cumplir esa función ¿no? va de cierta manera filtrar pues la sangre que va llegando todo el material que va llegando y el amoníaco que vaya separando lo va a redireccionar hacia el nefridio poro y mediante ese nefridio poro pues excreta todo lo que viene a ser el contenido del amoníaco a su vez pues este nefridio poro va a tener una función muy similar a un sistema de osmoregulación ¿bien? entonces acá palabra clave con los amigos platelmintos los protonefridios los protonefridios vamos ahora hacia el siguiente filo en el caso a ver acúntale algo antes que se me olvide estas células flamígeras ¿son huecas? sí son huecas de cierta manera para que puedan pasar pues las cositas ahora estos platelmintos como eliminan amoníaco serían pues amoniotélicos ¿no? y justamente estos platelmintos tienen un un entorno un hábitat marino ¿no? lo cual pues como hemos señalado hace un momento los principales animales que pues expulsan amoníacos son los de hábitat marino por otra parte ya hablando de otros gusanos en esta cuestión ya de los anélidos en los anélidos ya no se habla de protonefridios sino más bien se habla de metanefridios ya un poco más evolucionado en este caso estos anélidos aparte de tener estos metanefridos como si fueran riñones pues se componen de una vejiga ya acá tenemos la presencia de las vejigas diferente al caso de lo que era el platelminto el platelminto pues filtraba con su protonefridios posee las flamígeras y lo lanzaba de frente ¿no? en cambio acá no en este caso pues estos anélidos con sus metanefridios van a almacenar en su vejiga parte del compuesto nitrogenado que tengan que excretar ya luego los pulsarán en los nefridioporos ¿qué es tres años? bueno estos anélidos como tal en sus metanefridios tienen dos partes dos estructuras que son los nefrostomas y los túbulos complejos ¿ok? así como acá en la parte anterior era pues la desembocadura y las células flamígeras aquí más bien son los nefrostomas y los túbulitos complejos ¿no? que de cierta manera pues van a ser filtrados y todo el proceso para el compuesto nitrogenado y como ya señalé pues esto lo van a almacenar parcialmente en la vejiga y luego desembocan en un nefridioporos diferente al caso tuyo ¿no? en tu caso pues después de la vejiga pasa lo que viene a ser la ureta pero acá no aquí son nefridioporos y van a expulsar amoníaco y urea amoníaco y urea como tal bueno pasamos a la siguiente parte es con imagen pues de un corte transversal de la amiga lombriz lo cortas y básicamente ves esto donde por aquí está su nefridio en esta zona en esta parte encontramos un nefridio por acá viene todo lo que viene a ser su sangre por así señalar o su molinfo como quiere decirle y ahí va a ser purificado parecía que se callaba ¿por qué? bueno siguiendo aparece el siguiente animal los moluscos específicamente los moluscos marinos en esta parte los moluscos marinos como pues viene a ser el amigo pues pulpo se compone en su sistema excretor de metanefridios este metanefridio pues se compone también de nefrostomas muy similar al caso de los anelidos y pues aparte de ello después de esto lanza todo a los nefridoporos lo que voy a contar aquí es que pues un órgano especial en los moluscos asociado con su excreción es el denominado órgano de bojanos señalar también en esta zona que pues la orina del amigo molusco en el caso de lo que son los acuáticos va con la presencia de amoníaco que es algo de esperarse ya que pues está en un entorno acuático mientras que en los moluscos terrestres lo que predomina es el ácido úrico ok en los terrestres ahora ¿a quién me refiero por moluscos terrestres? moluscos terrestres pues el caracol la babosa y entre otros moluscos mafios ¿no? sí al parecer pues sí se han notado me dicen por interno que se le ha sido la luz en algunas zonas no se me disculpen voy a pasar a lista antes que se vuelva la luz antes que me viene mejor paso la lista y luego paso la lista y hubo una cita sin luz a ver yo sé si está cielo también está cielo renato 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 ¿está renato? no está renato vamos a checar renato ah está renato evaristo también evaristo bryan nelson está nelson qué raro no está nelson bueno como fue parece mañana ¿alguien sabe algo de bryan? me preocupa a última ya se va a faltar no no lo veo desde el jueves ¿saben si está bien de salud o algo? ah no tiramos jesús está presente maría también ah no tiene internet buen dato entonces jesús angeli presente gabriela también a mí también manuel me pareció ver a manuel hace un momento ya no está bueno no está los de evite no le contestan ¿qué sabe? es saúl es saúl juraría que también vía saúl ok vale estoy raro que no está saúl fabio está presente alexa también hola ¿sí? ¿será con la ¿saúl sí estaba? ya creo que sí pues eso nunca falta ¿no? y pues Manuel si le habría también la luz ya buen dato a mí buen dato no tenerlo en cuenta aquí ahora Valeria ¿qué Valeria es? Vargas o Roque la verdad es que no he escrito no sé qué Valeria es Roque mira que tenga vale y así ¿qué Valeria es esta Valeria? Fabiana está presente Vargas vendrá algún día supongo pero Brigitte también presente Jairo también presente y voy a ser presente listo completé mi lista ¿sí? cuando tengo la aventura yo sumo que mi vecino ya a estas alturas debe estar con pérdida de audición parcial ¿no? todos los días pues está ladrando esos oídos deben estar mal pero bueno seguimos sistema excretor de los arácnidos en el caso de lo que son los artrópodos sabemos que pues hay tres subdivisiones ¿no? arácnidos crustáceos e insectos cada uno de ellos pues tiene diferentes formas de excretar en el caso de los amigos arácnidos palabras claves que tenemos son las glándulas coxales y los túbulos de malpille básicamente en el cuerpo de una arañita esas dos estructuras los túbulos de malpille y las glándulas coxales van a permitir pues la excreción en el caso de lo que son los túbulos de malpille van a estar en la parte pues posterior de la arañita esta zona y los la glándula coxal en la parte delantera ¿no? cada una de estas estructuras va a tener dos chambas distintas en el caso de las glándulas coxales por las glándulas coxales va a expulsar orina una orina diluida líquida por así decir mientras que por los túbulos de malpille que es la parte posterior va a expulsar orina sólida con guanina ¿qué es guanina? a ver a ver a ver cuando hemos comentado nosotros en la parte inicial aquí hay algo que se llama ácidos nucleicos uno de esos ácidos nucleicos o una de las bases de un ácido nucleico es la llamada guanina ¿ok? la guanina tu ADN como tal tiene cuatro bases nitrogenadas esto es un adelanto de lo que verás de acá un futuro muy lejano el otro año que viene a ser la base de citosina citosina adenina guanina y timina básicamente estos son los componentes que cuando tu célula lo va degradando lo convierte en amoníaco urea o ácido úrico pero según lo señala en los arácnidos esta guanina no transiciona o no se convierte en amoníaco sino que más bien es directamente excretada cuando pues ya no sirve esa parte ¿no? entonces esta guanina ¿dónde va? con la orina una orina del tipo sólida ahora por sólida pues hazte la idea de que es algo pues ¿qué te digo yo? un poco más cuajado o algo así ¿no creas que pues excretas piedras tampoco es así entonces ahí tenemos túbulos de malpigui y sus lándulas coaxales por delante orina diluida por detrás pues una orina un poco más sólida ahora respecto a los amigos crustáceos los crustáceos tienen un sistema un poquito más complejo básicamente pues tienen lo que se llaman las glándulas antenales en estas glándulas antenales es donde pues se van a excretar sustancias nitrogenadas ¿no? donde pues de cierta manera se expulsan además tienen también lo que son sacos celómicos tubos excretores una vejiga y un poro excretor un poco más complejo su sistema del amigo crustáceo y además como pues es de un entorno marino tiene la presencia de branquias y por estas branquias también expulsa amoníaco ¿ok? entonces tienes dos mundos las glándulas antenales y sus branquias referente en los amigos insectos en los insectos al igual que pues lo que eran los amigos arácnidos hay la presencia de los túbulos de malpillo o de malpillo dicen algunos no esto es en general en general los amigos crustáceos todos tienen sus glándulas antenales tienen los dos antenales y branquias para todo crustáceo para todo crustáceo seguido pues los insectos se componen similar como hemos dicho a los amigos cerámidos de túbulos de malpillo pero los insectos ya no tienen glándulas coxales solamente los túbulos y por estos túbulos pues es donde va a ser todo el proceso de filtración y excretión es como si fueran también sus riñones aquí no hablamos de nefridios ni de protonefridios ni de metanefridios solamente de túbulos túbulos de malpillo ahora la ubicación en el caso de los túbulos de malpillo tal como nos indica está pues debajo o seguidamente al intestino posterior acá vemos el flujo no llega aquí el alimento todo esto pues conexiones sanguíneas y en el túbulo de malpillo se encarga de pues procesar separar y excretarlo propiamente bien y aquí que se expulsa ácido úrico como se llama ácido úrico pasamos a los vertebrados a grandes rasgos de forma pues individual nos vamos a valer de lo que es el libro el libro tiene una bonita definición de esta parte pero a rasgos generales los vertebrados tenemos riñones claro que algunos ya hemos visto que expulsan ácido úrico y otros expulsan pues urea posiblemente no Alex posiblemente no entonces respecto a los riñones hay pues clasificaciones en base a lo que es el desarrollo del riñón en una etapa temprana todos los vertebrados tenemos los denominados pro nefros ok que es como la parte más básica del riñón en desarrollo a medida que pues va pasando el tiempo sí sí todo lo que viene a ser los que son vertebrados dentro de su sistema excretor tienen la presencia de riñones como órgano principal encargado de la filtración conversión y purificación distinto a los casos anteriores si hablamos de lo que son insectos su órgano principal para esa función viene a ser el túbulo de malpillo para lo que es el crustáceo sus branquios y los antenales que se paran pues y lanzan todo en el caso de los arámidos igual los túbulos y glándulas coxales acá los metanefridios por aquí los metanefridios y en este otro caso los pro nefridios entonces para los vertebrados los vertebrados no vemos en este mundo en los vertebrados pues todos tenemos riñones tu perro tu gato si tienes una iguana de de mascota también tu iguana tu gallina tu pato todos como vertebrados tenemos riñones encargados de la purificación de todos estos compuestos nitrogenados solo que pues aquí hay niveles a medida que pues el organismo va creciendo el pronéfro se sigue pues desarrollando y alcanza pues el estatus de mesonéfro en este estatus se quedan los peces y anfibios hasta ese nivel de desarrollo llega a su riñón y pues en tu caso el riñón llega hasta el nivel de metanefros no confundas metanefros con metanefridio son cosas distintas no confundas pronéfro con protonefridio son cosas también diferentes entonces tú que tienes riñones en la etapa metanefros ok la pregunta es en el pronéfono tendremos todas las funcionalidades posiblemente no todas las funcionalidades las tenemos aquí en los metanefros y intermedias en lo que vienen a ser los mesonefros bien esto respecto a la parateórica de esto desarrollas tu organizador visual es más vamos señalándolo aquí la inmovilidad tipeada de la canción actividad actividad realiza un sistema un organizador visual del tema esto era más abajo vamos a bajarlo acá y listo pasamos a esta parte pueden hacer un esquema de llaves un mapa mental un mapa conceptual semántico cualquiera para eso en comunicación les enseñan una diferente clase de pues organizadores visuales hay diferentes continuamos en tu librito en el capítulo número dos tenemos lo siguiente excreción animal hay partes que pues nos falta complementar justamente pues más a fondo del sistema ejector vertebrado que iremos complementando aquí a ver primero que nada vamos a ver el sabía es que nos dice los animales que viven en el desierto pues dígase pues los canellos tienen que afrontar el problema de falta de agua y obtenerla de lo que comen por eso muchos de ellos carecen de glándulas sudoríparas y su aparato excretor está adaptado para eliminar la menor cantidad de agua posible ¿no? recordarte que pues expulsar la urea expulsar la urea necesita de un contenido de agua necesita pues de la orina como tal si no no se puede expulsar bien la urea entonces animales del desierto nos comentan este sabías que se han adaptado para eliminar la menor cantidad posible de agua en su proceso de excreción así nos señala aquí un ejemplo de ellos es la rata canguro que puede pasar ok dato perturbador puede pasar toda su vida sin beber una sola gota de agua muy diferente a tu caso tú no eres una rata canguro tú tienes que tomar pues un contenido de agua pues adecuado a diario bien ahora lo dice aquí en la parte inferior todos los animales tienen que eliminar sustancias en nuestro organismo sustancias nitrogenadas en lo que hemos visto esta parte ahora una señala aquí es una función mediante el cual el organismo separa y expulsa los productos de desecho de metabolismo de las células entre estos desperdicios está el dióxido de carbono este dióxido de carbono recordamos que se expulsa más durante lo que es la respiración en lo que es la respiración hablamos del intercambio de gases oxígeno por CO2 bajo esa vía pues tu organismo expulsa el dióxido de carbono pero que si no le expulsa pues también puede generar una cierta toxicidad en tu cuerpo pero pues eso es poco obviado por otro lado tenemos que por lo general el animal expulsa productos nitrogenados ya hemos dicho amoníaco urea y ácido úrico provenientes de las proteínas y ácidos nucleicos lo mencioné aquí porque tú sabes que es así aquí hacemos un pequeño pare y ojalá pues en ese pare se me logre la broca de mi vecino y ya su taladro no funcione sino pues seguiremos con el mismo ruido todo el rato entonces activamos nuestro protocolo de descanso de 15 minutos donde pues aprovecho los autobús volvemos pues en 15 minutillos como comentábamos pues al inicio aquí en el libro nos comenta otra vez sobre el amoníaco el ácido úrico y la urea ya hemos comentado pues acerca de ello nos recuerda aquí pues que los políferos filenterios no poseen estructuras excretoras no tienen pues un sistema excretor como tal no hay ni un nefririo no hay ni un negrostoma no hay nada todos por difusión y son animales pues amoniotélicos por otra parte suele pasar el ácido suele pasar por otra parte los plantelmintos nematodos anílidos moluscos artropos y todos los demás nos señala que pues sí hay estructuras excretoras ¿no? en los cuales pues se va a lo que es separar pues el compuesto nitrogenado sustancias tóxicas de pues lo que viene a ser el fluido corporal algo más que pues no hemos señalado y que nos recuerda aquí es que pues aparte de la función excretora hay una función de regulación de las sales y metabolismo o metabolitos en el plasma ¿no? ya puede ser un plasma sanguíneo o el plasma pues del hemorismo y pues mantiene un nivel hídrico corporal bien acá en los platelmintos nos recuerda los temas de los protonefridios su estructura como tal luego en los moluscos en los anelios nos recuerda pues la presencia de los metanefridios y nuevamente enfatizaron el aspecto del órgano de Wuhanus para lo que son los moluscos pasamos a la siguiente parte esta parte rápida en los insectos recordamos en la palabra clave en los amigos túbulos de malpillo o malpillo también le pueden llamar donde acá nos comentó un extra ¿no? captan agua y los compuestos nitrogenados de la cavidad del cuerpo pasan por el tubo de malpillo se reabsorbe el agua como si fuera pues un esquino grueso y se expulsa los residuos tóxicos junto con las heces o sea acá pues no hay formación de orina simplemente reabsorbe filtra y pues lanza con las heces lo que corresponde en el caso de los crustáceos recordamos que aquí están las glándulas antenales también llamadas acá glándulas verdes y pues nos dice que son presentes en los crustáceos se ubican debajo de las antenas por eso es que se llaman antenales y son un saco que recoge los compuestos tóxicos nitrogenados que se continúan en un tubo que expulsa los compuestos por un porito localizado en la cabeza peculiar caso en los aranios ya hemos dicho que también hay tubos de malpillo y también están las glándulas cosales vamos a los vertebrados que es lo que más nos interesa en la parte del hígado nos señala aquí que los vertebrados están apreciados en los riñones tal y como hemos señalado que pues puede estar como pronéferos metanéferos en este caso pues nos habla que aparte de los riñones existe una serie de conductos encargados de reabsorber el agua y conducir las sustancias de desecho al exterior denominadas estos conductos como vías urinarias que pues para tu caso tienes ureteres tienes uretra como corresponde bien acá hay una pequeña partecita que nos señala los riñones están conectados al aparato circulatorio de donde recogen y filtan las sustancias del líquido circulatorio ¿no? recordemos que por la circulación se contactan o se comunican pues todos los tejidos animales presentes ¿no? y pues en cada tejido las células van a ir recogiendo los nutrientes y expulsando los desechos ¿no? estos desechos nitrogenados junto con los compuestos de dióxido de carbono esta parte pues de la sangre con todos los desechos antes de regresar al corazón tiene que pasar por lo que viene a ser los riñones en este riñón pues la sangre como tal va a ser filtrada parte pues va a ser absorbida y pues luego de ello pues los riñoncitos van a generar pues la orina como tal entonces acá nos dice los riñones más evolucionados son los de los reptiles aves y mamíferos los que están en la etapa mega ¿no? en la etapa pues metanéfono han dicho evolucionado por otra parte los más básicos los versión pues están con los anfibios y los peces recordar que pues nuevamente en la etapa embrionaria todos los vertebrados poseemos la fase de pronéferos ahora yendo pues a cada uno de los órdenes tenemos en los peces tienen un par de riñones que se comunican por dos ureteros vamos a resaltar nuestra estructura ¿no? un par de riñones uréteros hasta una cloaca ¿no? en peces cartilaginosos y con vejiga en peces óseos entonces cloaca directo en cartilaginosos y vejiga en los peces óseos ¿qué quiere decir? que en el caso de lo que son los tiburones las rayas que son peces cartilaginosos pues o los conricteos pues sus riñones directamente del ureter pasa hacia la cloaca no hay pues un órgano de almacenamiento por así decirlo ni bien se genera lo expulsa pero en el caso del pececito óseo los osteoíticos pues ahí se genera por eso una vejiga ¿no? va a surgen esa parte ¿no? luego uno señala los peces de agua salada pues como las truchas truchas no como los peces del mar los peces del mar uno dice tienen a perder agua y ganar sales ¿no? para compensar uno dice la pérdida de agua porque recordar mediante la discreción lo que viene a ser urea hay una pérdida de agua ¿no? entonces para compensar esto los peces los peces beben agua de mar ¿no? ¿qué profe un pez bebe? claro la sal consumida con el agua es transportada dice por la sangre hasta las branquias para su eliminación por ahí pues también va a eliminarlo no solo por la cloaca sino por sus branquias entonces acá tenemos un pequeño grama de flujo en el cual pues no dice agua y sólidos ingresan bebiendo el agua de mar luego la urea y otras sales y poca agua son excretadas en una orina escasa mediante pues lo que es un sistema excretor y otra parte no dice aquí que hay una pérdida de agua por osmosis a través de las branquias la osmosis es un proceso pues de movimiento de masa o de transferencia de masa basado en la diferencia pues de concentraciones una concentración elevada de sal versus una concentración baja de sal va a generar lo que se llama una tendencia pues de transferencia de masa además nos señala que un pez de agua salada el exceso de sodio y cloro se excretan por las salas especializadas en las branquias por aquí por el contrario nos señala aquí un pez de agua dulce así como las truchas pues el agua tiene que ingresar por simple difusión osmosis al cuerpo del pez ¿no? y las sales salen por difusión a través de las branquias pues es un poco pues similar pero diferente en un contexto en el caso de los anfibios nos señala aquí que excretan urias también a través de sus riñones hay la presencia pues de riñones como corresponde los cuales comunican o contactan con uréteres aquí hay la presencia de vejiga ¿no? puede almacenar de cierta manera pues la orina y pues posteriormente cuando sea necesaria lo expulsará mediante lo que es su cloaca ¿no? recordamos que la cloaca es un agujerito multifunciones ¿no? pues acá por ahí va a salir las heces por ahí va a salir lo que viene a ser la orina y en algunos animales por ahí está la presencia del sistema reproductor incluso recordamos que en algunas tortugas esta cloaca tiene una cuarta función que es incluso respiratoria ¿no? pasamos al siguiente grupillo los amigos reptiles en los reptiles nos señala que también hay la presencia de un par de riñones pequeños o sacota que se comunican con los uréteres ¿no? también hay la presencia de una vejiga y de allí hasta la cloaca ¿no? entonces cuando sea necesario pues expulsará luego nos señala muchos reptiles tienen glándulas de sal situadas cerca de las narinas o de los ojos entonces aquí el amigo cocodrilito o los reptiles en general pues tienen glándulas de sal ¿no? que les permite eliminar el exceso de sal entonces si uno tiene un exceso de sal en su cuerpo ¿cómo la van a eliminar? pues de cierta manera llorando ¿no? o sea si se escuchaba ese dicho que dice lágrimas de cocodrilo ya pues no son lágrimas de tristeza sino son lágrimas pues para poder expulsar el exceso de sales ¿no? luego nos comenta el ácido úrico es excretado como una masa formada por pequeños cristales ¿no? a diferencia recordemos de la urea el ácido úrico es poco soluble en agua ¿no? por lo cual siempre tiende a formar pequeños cristalitos que ya hemos visto que si esos cristalitos no son expulsados y se acumulan en tu cuerpo forman la enfermedad de la gota por parte entonces acá recordar esto ¿no? ácido úrico y cristalitos los cristales ahora si no pasamos el exceso de sal pues empezaríamos a tener mal funcionamiento recordemos que nuestro organismo siempre tiende a pues mantener un equilibrio si este equilibrio de cierta manera no se respeta o no se mantiene pues puede causar algún mal funcionamiento en el organismo ¿no? aumentar la presión osmótica y otras cositas más en el caso de las aves nos dice tiene un par de riñones que se comunican con dos uréteres directamente hacia la cloaca como verás hay riñones hay uréteres pero no hay vejiga entonces si no hay vejiga pues no se puede almacenar la orina ¿no? entonces ¿qué es lo que hace? dicen no tienen vejiga por lo que no pueden almacenar orina y pues esto significa que pues apenas se produzca este este compuesto para excretar directamente lo lanza ¿no? por eso que la paloma va volando va volando y en el proceso pues te lanza pues su su excremento su orín por decirlo y la orina en este caso de las aves es blanquecina y semisólida si alguna vez has tenido la mala suerte de que pues una paloma te defeque pues conocerás más o menos cómo es esa orina ¿no? ¿nunca te ha pasado? es horrible es horrible pero bueno ahí tenemos a las aves sin vejiga ¿no? sin vejiga con un solo riñón pues por lo que hemos estado ahora todos manejan dos si son si se habla de riñones se manejan siempre dos se manejan por lo general siempre dos sería cuestión de verificar si en el caso de las serpientes al igual como tenían solo un pulmón funcional pasará que también tengan una riñón funcional pero lo dudo habrá que verificar con los ofidios en los mamíferos como el gatito como decían y aumeu uno dice tiene un par de riñones cuando tienen los riñones un par en mamíferos un par en aves un par en reptiles un par en anfibios un par en peces ese es el genérico se comunica por ureáteres luego hasta una vejiga donde se va a almacenar la orina recuerda la vejiga su chamba ¿cuál es? almacenar la orina si es que está presente se almacena si es que no ni bien se genera se expulsa como el caso de las aves y pues nos señala que en los machos la uretra suele ser de mayor tamaño que en las hembras lo típico lo está de esa manera pues hemos casi completado toda esta parte solo nos queda pues rellenar aquí número uno dice la la que podrá ser la circulación la respiración la reproducción a ver cuéntame cuéntame ¿está? bien 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 Valeria bien María bien 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 Fabiana Juárez Miguel Evaristo vamos a activar esto por parte si no digo hay un anotado por acá ya y eso entonces acá tenemos a la excreción ¿no? justamente ese proceso la función por la cual el organismo separa y expulsa los productos de desecho que son altamente tóxicos bien luego tenemos las denominaciones se expulsa amoníaco como pues la mayoría de los organismos pues acuáticos hablamos de qué tipo ahi estamos correcto por el toavi oisés valeria angelí el maristo el miguel y el fabiana el maría los cuales entonces tenemos a los amoniotélicos ¿no? cada uno con la terminación télicos por parte de las que expulsan ácido úrico ¿qué tendríamos? ahí está Valeria Minabi correcto Fabiana correcto Angeli valido Miguel valido María valido Juárez tenemos aquí uricotélicos en plazo uricotélicos y lo último ya pues sencillo si usamos amoniotélicos uricotélicos y lo que vienen a ser pues los otros serían los uriotélicos uriamon me preguntan por acá ¿qué otro? ¿y el sudor dónde queda? el sudor pues no es muy típico con todos los animales más que todos los animales marinos no requieren de sudar por su propio entorno es más una adaptación lo que es el sudor como regulación térmica como un principio de homeostasis que pues va a regular también lo que son niveles de sales pero pues vamos viendo que por lo menos respecto a los reptiles esa regulación de los niveles de sales viene por parte de ¿qué? por parte de las glándulas de sal o las glándulas de las grimales pasamos a la lecturita que tenemos aquí ¿es cierto que los animales lloran? nos dicen bueno nos dicen la verdad es que sí pero no por sentimiento a diferencia tuya que lloras por sentimiento por tristeza por furia porque te jalaron en ciencias ya pues los animales tienen otro motivo nos dicen lo cierto es que un gran número de animales también lloran la pregunta que surge es ¿por qué los cocodrilos lloran? pues no es porque estén deprimidos no es porque estén en la hora sat nos dicen que lo que sucede es que ellos lloran debido a que sus ojos deben estar siempre húmedos una vez que están fuera del agua en otras palabras sus glándulas se agregan lágrimas para humedecer su ojo además lo hacen porque poseen glándulas para deshacerse de la sal no eliminada por los riñones tras comerse una presa o tragar agua pero los demás animales ahora vamos a ver algunas aves no son la excepción nos dicen por ejemplo ¿sabías que las gaviotas lloran para eliminar sal de su organismo? entonces hasta aquí ¿qué puedes ver? que pues lagrimear más allá de tener una función pues de expresar tristeza en el reino animal tiene una función ¿de qué? de eliminar el exceso de sal en el organismo luego nos comenta cuando beben agua del océano su cuerpo segrega el exceso de sal que hay en su cuerpo ¿no? ahí está ahí está porque las rimas son saladas de esta manera luego nos dicen de hecho su glándula ubicada en la parte superior de cada ojo comienza a funcionar cuando se alimentan de algún animal o ha bebido agua salida similar al caso por el cocodrilito así la gaviota empieza a llorar lágrimas lechosas que se escurren por el pico periódicamente se sacude para eliminarla las gotas son blancas debido a la gran cantidad de sal que contienen se dice además que cuando las focas se asustan o se agitan por alguna situación también lloran hay muchos otros animales que también lloran sin embargo el único cerebro que lo hace para expresar emociones como alegría o tristeza es el ser humano y nos señala aquí en la parte casi final que seguramente habrás oído decir también que las tortugas lloran pero no es cierto es fake las tortugas marinas cuando nadan en el mar excretan la sal que absorben del agua a través de sus ojos y esto hace que muchas veces parecen que están llorando o sea el cocodrilo llora tortuga no es lo que nos señala esta parte la pregunta que surge aquí no debería ser llorar debería ser más que todo lagrimear desde cierto punto de vista lagrimear ya que pues son lágrimas el acto de llorar pues en el caso de los humanos pues viene a ser pues no solamente el alarma sino también pues la aflicción y todo lo demás entonces aquí más que decir llorar vamos a dejarlo mediante lágrimas así nada más el acto de lagrimear mediante lágrimas por lágrimas o lagrimear o lagrimear luego por otro lado uno dice ¿por qué es importante que los animales eliminen el exceso en su cuerpo? bueno en este punto porque va a permitir la intoxicación por exceso de sodio el exceso de sodio y otras cosas más pueden llevar a una intoxicación recuerda que en exceso el exceso pues de toda cosa en tu humanismo pueden causar una intoxicación hay intoxicación por lo que viene a ser exceso de vitaminas hay intoxicación incluso por el exceso de agua si, si lo hay claro que pues el exceso de agua y de vitaminas es súper súper raro no no es muy común ver a alguien así pero pues puede pasar puede pasar bien pasamos a las preguntas dirigidas en este caso quien ponga sus preguntas dirigidas corresponde ahora sobre nuestro temita de hoy vamos yendo en orde vamos en esta parte con con avio primero avio pregunta dirigida ¿saben? pues fue dirigida prendes tu micro lanzas tu respuesta y por interno también pueden participar a ver avio número uno micro prendido ¿me escucha? sí, sí, la escucho excreción la excreción la A muy bien correcto aquí es una notita muy bien interno también la número dos dice los animales que excretan amoníaco se les llama espérate recién me he quedado de dar cuenta ¿y este ángel quién es? y se fue ¿quién es el ángel? bueno nunca sabré quién fue ángel vamos entonces con ángel ángel número dos pregunta directa muy bien interna también respondiendo amoniotélicos vamos a ver perfecto amoniotélicos excelente amoníaco amoniotélicos en la tres lo dicen son animales uriotélicos animales que pues fabrican uria ¿no? entonces en la tres ¿qué respuesta podrá hacer? en el interno ¿sí? hay variedad hay variedad algunos bien otros no tanto pero la pregunta va a favor para este caso de diestra ¿almiel? mamíferos mamíferos ¿no? mamíferos como corresponde usualmente pues como he señalado los de la parte lo que son mamíferos lo que viene a ser pues aves ellos se manejan pues con la uria con la uria cuatro un clásico un estándar animales sin aparato excretor animales pues sin excretor sin digestivo sin circunstan son lo mismo de siempre ¿no? un grupo típico un grupo estándar pregunta a favor en este caso en lo que viene a ser yo sé yo sé la sé selenterios selenterios está muy bien los selenterios ahora tres algo que acotar aquí pues para no olvidar hay que la ley de interno es que los selenterios también se les puede llamar nidarios ¿no? no te olvides que los selenterios son denominados nidarios selenterios o nidarios selenterios ya sabes por el selenterón que tienen en su sistema digestivo por así decir y nidarios por sus nidositos número cinco cuenta directa también animales con protonefridios ojo no confundas con pronefros dice protonefridios que solamente era uno ¿no? bien interno correcto pregunta a favor en este caso de Juárez Juárez ¿está Juárez? ya que estoy la cinco ¿no? ajá platelmitos platelmitos muy bien ¿cuáres? correcto ahí tenemos a los platelmitos justamente platelmitos con P de protonefridios en las seis órganos de Gohanus está presente en un tipo de animalito nos lo hemos señalado en su momento bien dos en el mapa interna excelente una por disposición general pregunta dirigida en este caso para Evaristo Evaristo número seis pregunta dirigida moluscos veo que por su casa también están construyendo ahí está en la siete habíamos dicho que había uno particular uno especial para estos animalillos entonces los insectos se conforman ahí está viene el interno correcto con todos tal cual y pregunta dirigida en este caso vamos a ver la oportunidad aquí viene a ser Alexa Alexa número siete Alexa se fue la oportunidad Alexa rebotamos con quien viene a ser pues Fabiana Fabiana número siete la B la B los tubulos de malpilli o los tubulos de malpillo recordar que no solamente los insectos tienen a los tubulos de malpilli sino que también los arácnidos que son justamente parte del mismo filo en lo que son la ocho las glándulas antenales o también llamadas las glándulas verdes están presentes en ¿está? bien interno correcto o bien una pregunta sencilla directa es el tema de hoy pregunta a favor en este caso de Moisés Moisés número ocho crustáceos crustáceos que listo los amigos crustáceos recordemos glándulas antenales o verdes escríbelo por si acaso no te vas a olvidar o verdes o verdes o verdes ojo las coxales son otras glándulas no son parte de lo que son de otra historia vamos ahora a la nueve la nueve las arañas excretan mediante hay dos hay dos estructuras que permiten la excreción de las arañitas y una de ellas debe estar presentes ahí ¿está? tal cual muy bien perfecto vamos excelente nueve entonces en la nueve pregunta a favor de Valeria ¿cuál sería su respuesta Valeria? glándulas coxales muy bien glándulas coxales parte de las arañitas que recordarles que también tienen los tubulos de malpillo en la diez nos habla ahora de los vertebrados excretan mediante tenemos acá varias alternativas indirecta esta pregunta la verdad pero bueno es lo que toca bien internos bien internos a ver ¿quién nos queda penito todavía aquí? Brigitte Brigitte pregunta diez la A la A riñones correcto los famosos y poderosísimos riñones hay una once hay una parte puesta vamos a terminarlo para que quede todo completillo voy a verificar algo acá verificado en la uno dice es un animal con protonefridios ojo que no dice pronéfros protonefridios protonefridios con P de que se gana con P de que se gana está no exactamente barista no exactamente aunque parece lo mismo no es lo mismo entonces vamos a checar aquí pregunta a favor no está pendiente María María número uno planaria planaria muy bien recordemos que pues la planaria la planaria es un platelminto ¿no? la lombriz no es pues un platelminto la lombriz de tierra es un anélido ¿no? que entra pues en la clasificación con metanefridios no por el P de pulpo no no va es P pues planaria dos podemos encontrar glándulas coxales en algunos algunos que pero no es tan alternativa bueno está buena deducción interna perfecto si la captaron entonces los glándulas coxales nosotros encontrábamos ¿dónde? en las arañas los arácnidos ahora los arácnidos forman parte ¿de qué? de un filo en específico así que esta pregunta va a favor ¿nos quedan pendientes? ¿sólo? tan 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 Fabio Fabio ¿cuál sería para usted la respuesta de la número dos? ¿cuál? ¿la número dos? ajá la número dos recordemos que estas glándulas están en los arácnidos ahora los arácnidos forman parte de qué filo artrópodos artrópodos está muy bien Fabio correcto pasamos ahora a los siguientes que es la tres dice los crustáceos excretan mediante crustáceos ¿no? otro tipo de artrópodos muy diferente ¿qué te diría por favor? ¿dónde estamos todos? ¿en qué me falta? a falta esa u esa u tres a ver Saúl escucho los crustáceos los crustáceos excretan mediante glándulas glándulas verdes o coxales coxales vamos a ver verdes verdes recordemos aquí hay que tener una consideración y es que pues los crustáceos usan glándulas verdes o antenales antenales las coxales son de los arácnos los arácnos pasamos ahora a lo que viene a ser la cuatro solamente uno en este caso el bojanus es solamente para uno cuatro Jesús moluscos moluscos ahí está ojo en la cuatro el órgano de bojanus es pues el nombre específico para el metanefrío del molusco los anélvios también tienen metanefríos pero no reciben la denominación de órgano de bojanus esa pequeña cuestión hay que nos quedar teniendo en la cinco esta es una pregunta las tenias excretan mediante aquí me falta alguien me falta habla porque si no me doy cuenta ya estamos ahora estamos todos alexa segunda oportunidad para alexa alexa también sí para usted alexa cinco ya cinco y cinco pero sí cinco segundos tiempo ¿cuál es su respuesta alexa? la E la D la D metanefríos vamos a ver una Atenea es un platelminto un platelminto con P de protonefríos ok Ateneo bueno muy intento entonces cinco de esta manera pues hemos terminado este capítulo de expresión entonces como resumen podemos decir que pues los animales excretan sustancias nitrogenadas ¿no? más que todo y estas pues serán procesadas en algunos casos por protonefríos metanefríos túbulos de malpilli o riñones y en organismos pues sencillos por mera difusión sin la presencia de pues ningún organismo o pues ningún órgano presente bien con esto hemos finalizado el capítulo número dos sí sí el capítulo número dos y ahora vamos a pasar al capítulo número tres el capítulo número tres vamos a ver dónde tengo el capítulo número tres ¿dónde está? creo que sí me quedaba tiempo para hacer un cuisito calculé mal el tiempo esta vez ahora no dónde está el capítulo número tres hoy vamos a comentar un poco en tu capítulo tres se habla de reproducción ya de esto a fondo lo haremos en la próxima clase pero vamos a hacer una introducción los organismos como tal todos los organismos ya sean pues medusas leones planarias lo que fuera van a reproducirse ¿el por qué? pues para que hacer que la especie se mantenga ¿no? la especie subsista en esta reproducción van a haber dos tipos lo vamos comentando desde ya a fondo lo haremos en la siguiente clase ¿no? que viene a ser la reproducción asexual y sexual en la asexual de manera genérica pues solo se maneja un progenitor un organismo padre o sea puede ser necesario solamente un organismo no hay papá y mamá no en uno asexual solo es un solo progenitor y en la asexual pues ya se manejan dos progenitores ¿no? masculino y femenino por lo general como ibas pensando pues los que tienen reproducción asexual son los organismos más sencillos ya con sencillos te imaginas a qué filo me refiero ¿no? a los típicos de siempre que no tienen ni sistema digestivo ni respiratorio ni excretor ni nada y mientras que la reproducción sexual será pues parte de organismos mucho más complejos ¿no? como siempre los vertebrados dentro de ello en la siguiente clase hablaremos de pues cómo se producen estos procesos de reproducción qué órganos están involucrados qué órganos no qué pues formas de reproducción hay mediante huevos mediante lo que no son huevos entre otras cositas más pero eso ya será más a fondo la próxima sesión de clases ahora comento lo siguiente ¿no? antes de cerrar he estado revisando las tareas pues de la semana pasada ya estoy en lo que es cubicol me queda pendiente lo de sábado domingo y lo de ayer y lo que voy a pedir ya terminé de revisar todo algo que me preocupa y es el horario de envío no tanto por el tema de pues que esté enviando la madrugada no eso no me preocupa sino el aspecto de su sueño ustedes chicos son pues adolescentes están en la etapa pues de desarrollo de crecimiento aparte de una adecuada nutrición aparte después de eso de pues consumir tus proteínas tus vitaminas tus alimentos requieres de un tiempo de sueño muy específico ¿no? tu cuerpo requiere más o menos de siete a ocho horas ahora yo estoy viendo que algunos mensajes me llegan a las dos de la mañana a las tres y eso pues me hace pensar a ver si envíe el mensaje a las dos debe estar durmiendo a las dos y media ¿no? o a las tres lo que significa que pues está durmiendo pocas horas y eso pues a mí sí me está preocupando traten por favor en el posible chicos de mantener sus horas de sueño sus siete horas sus ocho horas ya en un caso extremo seis horas ¿no? pero pues ten mucho cuidado ¿no? ahorita no lo vas a notar ¿no? pero pues más adelante esas escases de horas de sueño te va a impactar te va a impactar pues con una desmejora de la memoria te vas a notar más cansado y demás profe que yo duermo cuatro horas pues te va a pasar lo que me pasó ayer ¿no? que vas a estar medio lente en algunos momentos ¿no? entonces no es lo recomendable ¿que Newton durmió menos cinco horas? quizás ¿no? pero durante su etapa joven de adolescente te aseguro que si duerme sus siete ocho horas ¿no? que es lo indicado para que tu organismo pueda regenerarse para que tu organismo no envejezca a lo bestia ¿no? para que tu organismo pues la memoria pueda procesar y todo lo demás ¿que puedes vivir durmiendo cuatro horas cinco horas? pues sí pero no es lo recomendable y más aún si como te digo estás en etapa de desarrollo como la que estás tú tú dices no, 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 no que esto que aquello que esto que el otro pero no a la larga tiene impacto ¿no? todo lo que tú haces en tu vida adolescente y vida joven el impacto no lo sientes en el momento el impacto lo sientes cuando ya tienes más de treinta más de cuarenta ahí vienen los impactos ¿no? que no te alimentaste bien de niño pues ahora pues enfermedades degenerativas de desgaste durante tus treinta durante tus cuarenta que pues duermes cuatro horas durante tu adolescencia ah de ahí vas a sufrir pues con la memoria y otras cosas de la regeneración ¿no? que ¿por qué envejezco rápido? mira mi cara ahora parezco de treinta y tengo apenas diecisiete pues justamente porque estás durmiendo poco ¿no? entonces por favor chicos cuiden sus ritmos de sueño profe es que a mí no me da sueño obvio que no te da sueño si estás con el celular toda la noche ¿no? recuerda que tu organismo para poder activar tus hormonas o tus neurotransmisores de sueño necesita un entorno de oscuridad ¿no? no te vas a dormir pues mientras estés con el celular en mano whatsappeando con tu crush coordinando con tus amigas a ver qué tiktok hacemos no te vas a dormir así pues porque tu organismo va a sentir que hay luz y tu organismo va a pensar ah hay luz todavía es de día no secretemos neurotransmisores de sueño pero si tú pagas todo estás todo oscurito vas a ver que pues tu organismo está oscuro hay que dormir y activa pues los neurotransmisores de sueño entonces por favor chicos cuiden su tiempo de sueño seis a ocho horas ya seis bajémoslo hasta seis pero menos de seis menos de siete no duermes mantén tu sueño de manera adecuada incluso pues ya no puedes ya no puedes mantener un ritmo de sueño adecuado toma al menos una siesta de veinte minutos más o menos durante la tarde para que puedas recuperarte de doce a siete y cincuenta ya está bien no supongo ahí tienes tus ocho horas cumplidas siete horas cumplidas como el promedio ideal para ustedes es siete a ocho horas ya llevándolo un poco más abajo seis horas pero por favor no me duermas cuatro no me duermas tres horas que te va a hacer daño a la larga eso como recomendación maneja bien tus tiempos maneje bien sus tiempos con ese consejo me voy como cuando el profe en cinco minutos en vez de dejarte libre te aconseja lo siento es mi misión ahora sí quedas libre para tu siguiente clase nos vemos hasta la siguiente cuestión ya hablaremos más a fondo también de ritmo de sueño como creo que como tema de investigación les voy a dejar eso para que entiendan la importancia pero bueno siguiente clase mañana o tras pasado mañana les indico cuál es su tema de exposición o proyecto de bimestre ya no me voy a olvidar bien sin más nos vemos cuídense recuerden pues comer dormir y beber agüita en forma adecuada chau 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 Gracias.